hola hola amigos de youtube vamos a hacer un pequeño videito rápidamente para recoger esta producción de 850 este girasol madre vemos 30 y debería sumar 880 procedemos le damos acá y aquí suma perfecto mierda y porque no sumo todo bueno vamos a ver algo pasó algo pasó vamos a actualizar guau guau que raro este luego consultaré con alguien más o al mismo soporte que ocurre porque